Digan lo que digan los del equipo Tino, no es cierto que sean de apegados del dinero, ni ellos se lo creen. Natalia dando clases de moral y humanidad, dice que en los juegos importantes van 2 a 0, 9 a 1 de en juegos del desafío. Los Tinos solo se dedican a criticar de la noche a la mañana al equipo pibe. Eso en mi tierra se llama tirria o lisa y llanamente envidia. ¿Vieron lo que hizo la Natalia que descarada dejen de ser chismosos, no me hae Natalia? Si eres un buen ser humano, y esas arepas que hace Natalia qui, vamos con la mejor mujer del desafío. Se terminó la mentira de Natalia y al que no le guste que Caroline diga las cosas de frente y que no le guste perder. Que soporte, o prefieren al falso bueno de Sensei. Definitivamente Dios los hace y ellos se juntan Sensei y Darling. Tienen el ego por los cielos. Natalia llegó en coche, no hay derecho, salieron muchas mujeres buenísimas y quedó esta muchacha que le falta power. Así es el fuego, unas veces se tiene suerte, otras no. Que reina del aire, hay niña ya, aguajira que no se le noten los celos pasa, mencionando a Natalia, ole, yo pensé a Alejo lo había sacado. Pacu no se les pegue la quejadera, excelente el rendimiento de Jerry y Caroline, hoy se les vieron las ganas de estar en la final. UFFF que respuesta tan perfecta la de Jerry para Sensei, lo dejo hasta sin respuesta. Que va demasiado bueno, el trabajo en equipo que hizo Jerry y Caroline los felicito, buen, bien merecido, vamos arriba. Ahora, pibe está en desventaja sin comida ni casa y ni así les ganan, ahí que dice Natalia. Nunca nos cogieron ventaja. Y un juego lo perdieron 9 a 1 jajaja, perdimos por pequeñas cosas. Y de 20 pruebas perdieron como 17 jajajaja, ¿a qué se refieren los Tino cuando dicen, nos quitaron la plata? ¿No se supone que ellos perdieron la prueba de castigo y por lo tanto el equipo pibe ganó con una victoria ese dinero? Yo creería que nadie le quitó nada a nadie. Ellos la perdieron en juego limpio. Sensei habla de tener tranquilidad y se la pasan hablando del equipo pibe. ¿Qué tranquilidad puede ser esa? Lo mejor que hicieron fue irse para playa baja para no tener que compartir casa con gente hipócrita. Porque imagínense panorama. Natalia y Darling tratando como invitada de honor a Guajira después que hablaron mal de ella. Ahora dice Natalia que ellos perdieron porque comieron mucho y estaban pesados. Jerry es sencillamente el amigo que todos queremos. Wilde, sencillo con flow bochinchero, trata de animar un ambiente tenso. Dices las cosas de frente y si te lo tiene que decir a solas, te lo dice. Y sobre todo una paciencia, hijo de madre, ¿por qué? Para aguantarse a esta Caroline. Nota fácil. Caroline es mandona pero es excelente y mira a Annalisa. Es muy efectiva. Bien muchachos, felicitaciones. Jerry. Excelente dupla. Qué bárbaro con ese equipo azul se lo pasan sufriendo por los pibe. Todo el tiempo hablando de ellos y no disfrutan su victoria. En cambio los pibes se ven relajados, sonriendo felices como si estuvieran gozando de todas las comodidades. Por eso me gusta este equipo. Cosas que resaltar del cap. Excelente Jerry y Caroline. El peinado de Jerry en la prueba se me erizo la piel cuando nombraron los brazaletes de salvación. Me recordó al verdadero desafío cuando eran playa baja, playa media y alta Darling, que no es apegada al dinero, pero se le olvida cuando le cobro a Arandu 160 mil pesos, Sensei. Buenos días. Y cinco segundos seguidos pasa a hablar del equipo pibe. Dios, esa gente no duerme en paz pensando en los pibe Caroline. Puede ser todo lo chocha que quieran, pero es excelente competidora pibe. No quiso ir a la casa Tino. Jerry es un personaje le pone alegría al equipo pibe con sus locuras. Me alegro mucho que ganaron hoy. No resisto a los Tino. Hablando mal siempre de los pibe y estos en playa baja riendo y sintiéndose alegres. Excelente. Pista Caroline y Jerry. Aquí sí se ve las habilidades de cada competidor, y se sabía que Natalia no la iba a lograr. Dios mío, pero Tino desayunan hablando de pibe. Duermen hablan de pibe. Paz por primera vez, veo que Caroline aprendió que el que mucho habla poco hace. Concentrada en toda la pista muy bien ganado, Sensei, hablando apego del dinero, prometió ayudarle a la construcción de la casa de Jan y nunca le ayudó. Ese Sensei diciendo Q el pibe les han ganado X bobaitas. Pero hoy se demostró Q no es así. X algo han ganado más pruebas que ellos. El equipo Tino solo se la pasa hablando de los pibes que pereza y ellos disfrutando de playa baja. Pero papá Pitufo que obsesión con los pibes dice que como sería que hubiéramos amanecido aquí con ellos, ya está de terapia el enanito. No nada la dimos toda jajaja de que se va a estresar. Natalia jaja, increíble la verdad, ahora es porque comieron mucho y el viento no estaba a su favor, Tim pibe, yo en particular. Quiero ver el nombre de Kevin en la copa. Sé que se lo merecen todo, pero para mí sería ver el nombre de Kevin. ¿Será que no se acuerda cuando dijo, me voy a dormir, me puedes abrazar, tocar, prácticamente todo lo que quiera jaja y que ella andaba encima de él 24 séptimos que porque él era seco y no la abrazaba que tal. El pasatiempo del equipo Tino es hablar mal de todos. Si supieran cómo están quedando ante el público, la exnovia de Alejo debe estar feliz, viendo que por culpa de Luisa, lo sacaron del desafío, el que se enamora pierde. Palabras de Alejo, tanto que Glock le lamboneó a Darlene y ahí está, hablando mal de ella que le pasó a Sensei, a donde quedó la persona humilde y humana que demostró en su desafío y la cual nos alegro ver ganar. Qué tristeza verlo ahora tan arrogante en el equipo Tino no se entendieron muy bien en las pruebas. Pero sí en la lengua, qué manera de hablar a las espaldas. Para los que dicen que Luisa no hizo nada, hizo perder las pruebas al Tino y ayudó a Alejo a ser eliminado, Natalio es atrevida y sin vergüenza. Qué derecho le da de hablar de la familia de Kevin sin ni siquiera pertenecer al vínculo cercano de ellos. Definitivamente qué mal elemento eres. Ni Kevin se atrevió a tanto después de meterse con ella. Menos mal reconoció su error a tiempo y la dejó ardidísima sin duda alguna. Quedé impresionada con Natalya criticando a Glock por ser una gamer, que, al parecer, sale con poca ropa en videos o transmisiones. ¿Y es que acaso ella no hace cosas un poquito más explícitas en sus transmisiones? Y Darlene criticando peor a Glock. Ojalá Glock haya abierto bien sus orejas a esos comentarios horribles, porque fue muy lambona con Darlene en beta. Natalya dice que Kevin era súper coqueto desde el minuto cero. En eso si ganan, Natalya todo Colombia vio tus intenciones desde un principio, que era solo conseguir mozo. También vimos cómo te le insinuabas a Kevin, incluso parecía que lo acosabas. Y ahora vas a venir a decir que eres una santa y que el coqueto era Kevin. No mami, así no funciona el mundo. Esos del equipo Tino sí son lengua larga hablando de Glock. Pero nadie habló de su compañera Natalya, que es una prepago virtual. ¿Qué hipocresía? Ay, alejito, te sacaste tú mismo. Al menos moriste en tu ley. El que le mete corazón a este juego, pierde. Hizo sentir a Francisco como un estorbo. Menos mal es empática. Pero da a Guajira. Tienes tú de la razón. Cuando te toca ser martillo da duro, pero cuando te toque ser clavo también aguanta duro. Totalmente cierto, avarienta es lo que es. No dijo lo mismo cuando le quitó 100 mil dólares pesos a Arandu. Y Guajira sí que le dio sopa y seco en esa pista. Ja, 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 ja. A Darlene se le olvida el bully NG que junto a la nefasta de Valentina le hacían a Francisco. O la vez que entre las dos humillaron a Arandu porque él no se dejó de la plástica a Valentina. O la vez que junto con Glock le quitaron a Arandu la plata. O se le olvida las veces que no dejaba hablar a los demás para imponer su voluntad, como el chaleco que le mandó a Karen y Luisa. Darlene es de lo peor que ha tenido esta edición. Una mujer sin principios y que es peor que todo lo que critica.